Subí la luz de su gloria Vi siete candeleros Y en medio de los siete Yo vi al santo cordero del Señor Mi Dios, mi salvajor Yo pensé que había muerto Yo vi sus pies encendidos Cinto de oro en su pecho Sus cabellos muy blancos Como nieve del cielo Mi Señor, mi Dios, mi salvajor Yo pensé que había muerto Yo vi su voz como un estruendo de muchas aguas Yo vi su rostro más poderoso que el sol Y aquí mi amor era cortante como una espada Caí en el suelo Y entonces me tocó Me dijo, no temas, soy tu Dios El último y primero vivo yo El que ya estuvo muerto No temas, soy Jesús Soy el alfa y la hombre que vivo yo Levántate y contempla Yo vi sus pies encendidos Cinto de oro en sus cabellos Sus cabellos muy blancos Como nieve del cielo Mi Señor, mi Dios, mi salvajor Yo pensé que había muerto Yo vi su voz como un estruendo de muchas aguas Yo vi su rostro más poderoso que el sol Y aquella voz era cortante como una espada Yo vi su rostro más poderoso que el sol Caí en el suelo Y entonces me tocó Me dijo, no temas, soy tu Dios Pero el último y primero vivo yo El que ya estuvo muerto No te vas, soy Jesús, soy el alfa y la pena vivo yo Levántate y contempla No te vas, soy Jesús, vivo yo No te vas, soy Jesús, soy el alfa y la pena vivo yo Levántate y contempla No te vas, soy tu Dios No te vas, soy tu Dios No te vas, soy tu Dios No te vas, soy el alfa y la pena vivo yo No te vas, soy el alfa y la pena vivo yo No te vas, soy el alfa y la pena ven Gracias.